A dónde vas, ahí quiero estar A dónde vas, ahí voy a estar A dónde vas, ahí voy a estar A dónde vas, ahí voy a estar Ya lo vi, tus regalos fueron Y el sombrero apareció Puriza el primero Capalgamos de la mano Los casinos y rodamos Parece que Vamos lentos juntos hasta el fin No te escondas No te engañas, no te engañas, no te engañas A dónde vas, ahí quiero estar A dónde vas, ahí voy a estar A dónde vas, ahí voy a estar A dónde vas, ahí voy a estar A dónde vas, aquí voy a estar A dónde vas, ahí voy a estar Madre, todos esparcaros a la vez En los que Dios nos hizo Vamos a vivir en tu vida Que amor significando tu amor Que amor significando tu amor Amigas, 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 amigas. Amigas, amigas, amigas.